Recomiendan expertos en nutrición hidratarse durante la temporada de calor con suero oral casero y evitar consumir bebidas energéticas que pueden ser contraproducentes para la salud. Además, exhortan a la población a consumir frutas para tener energía durante el día y mantenerse hidratados. Sí, claro, mira, principalmente lo ideal es que se estén hidratando con agua natural. Hay muchas personas que para este tiempo de calor buscan hidratarse con Gatorade, Powerade y eso a muchos les perjudica. Lejos de beneficiar, les perjudica, ya que son demasiados electrolitos que tu cuerpo no necesita tal cual. Yo más bien ahí les recomiendo tomar agua y una forma clave es una fórmula que es de 30 mililitros por cada kilogramo de peso. Eso te va a dar exactamente los litros que necesitas. Irónicamente te deshidratan, ¿por qué? Porque si tú le das a tu cuerpo demasiados electrolitos o haces una retención de líquidos, puedes al contrario empezar a perder muchos de estos electrolitos. Entonces no hay que abusar mejor con esa fórmula, es muy práctica. 30 mililitros por cada kilogramo de peso. Mira, lo ideal, mucha gente piensa que es estar con aguas naturales, no sé, hasta de naranja y le ponen mil de azúcar. Eso lejos de hidratarte te va a hacer una pérdida. ¿Por qué? Porque también la glucosa necesita de cierta agua para entrar a la célula. Entonces te vas a estar tomando a lo mejor dos litros de agua fresca, o sea, de limón con muchísima azúcar y te vas a deshidratar. Más bien procura tu agua natural y busca frutas y lo que son verduras naturales. No le agregues también tantos que mucha gente usa que consome es para darle sabor, no más bien natural. Y si quieres como darle sabor, prendelo con especias naturales, con jitomate. El jitomate también ayuda a hidratar mucho. Entonces busca ahorita licuados, por ejemplo, de alguna fruta con acelgas, espinacas, apio, eso te ayuda a hidratar mucho mejor. Pues nada más cuídate mucho, no abuses, porque tanto un abuso de más como uno de menos te va a afectar demasiado. Hay una forma que es muy natural, te la recomiendo mucho, es una cucharadita de azúcar de coco, porque eso provee de muchos electrolitos. Un litro de agua natural, le puedes poner un poquito de limón para que no te encienda tanto lo dulce. Y una cucharadita de sal de Himalaya. Nada más busca la cucharadita de sal de Himalaya que no sea copeteada y que sea de las de estilo de té. Es chica, son las piedritas rosas, a lo mejor no las conoces, pero búscalas. En los lugares orgánicos las encuentras. Y sobre el azúcar de coco, si es una cucharadita de las de café, esa sí que sea copeteadita. Eso nos va a dar los electrolitos, la sal de Himalaya igualmente. El agua natural la va a rebajar un poco y ya de ahí te puedes estar hidratando, sobre todo si haces ejercicio. Porque la fórmula que yo te estoy dando de 30 mililitros es para una persona normal, que no hace tanto ejercicio, que igual no suda tanto. Pero ahorita que ya empezó mucho calor, puedes hidratar un poco con eso. Tal vez no el litro si no haces tanto ejercicio, pero lo que es un vaso de ese electrolito casero.